... Hoy acá estuvimos viendo distribuidos en la ciudad de La Plata 15.000 jóvenes que vinieron de todo el país, de distintos lugares del país, a colaborar con lo que ocurrió en esta ciudad. Estos jóvenes junto con Estado que está presente, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, el Ministerio Interior con los DNI, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el conjunto de las áreas del Estado, un Estado presente que está acá activo y junto con la participación, este fuerte voluntarismo juvenil de organizaciones políticas, religiosas, sociales, de todo tipo, en conjunto trabajando en la solidaridad, que es un poco lo que más requiere el pueblo argentino, estar muy fuertes y muy unidos en estos momentos difíciles, en La Plata y un poco con lo que está ocurriendo en la economía del mundo. Seguir trabajando en la reconstrucción, el Estado ha hecho políticas muy importantes, vía lancés, vía desarrollo social, de reconstrucción, de salarios, de recuperar lo que se ha perdido y de estar sobre todo muy cerca de aquellos que tienen las pérdidas fatales, de estar muy cerca de esas personas, de estar muy cerca de ellos, estar cuidándolos y protegiéndolos como es un poco lo que siempre nos pide nuestra Presidenta y lo que se enseñó Néstor Kirchner, ¿no? La trea permanente en los momentos que hace más falta, el Estado tiene que estar presente junto a los que lo necesita. Hay que estar acá para ver lo que han logrado construir en términos organizativos a partir de la militancia, ¿no? Yo creo que esto es un hito, un punto de quiebre que parte del desembarco de los jóvenes en la política, en la militancia que tuvo que pasar por esta prueba terrible, lamentable, este hecho de la naturaleza que ha producido tantos daños y víctimas también, pero que ha significado para todas las organizaciones de la militancia una prueba, una prueba de que la consigna Unidos y Organizados venía construyendo esta posibilidad de trabajar en dándole una respuesta a la sociedad. Yo he visto acá cómo no solamente se distribuye todas las donaciones, sino cómo se organizan para ir a los barrios, cómo parten distintos grupos, combinados de distintas agrupaciones que trabajan por primera vez juntos. Realmente es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos. Yo creo que lo que viene ahora es la continuidad de esta tarea de una manera, yo diría, más personalizada, más de ir casa por casa, dar la respuesta individual, es que no es la misma, porque primero fue el ataque a la gran devastación que se produjo, ¿no es cierto? Pero ahora se está diseñando una forma de intervención que creo que va a ser muy importante, que es estar más codo a codo con las necesidades de cada uno, que por cierto son diferentes. Gracias.